hola capricornio soy maya luna y esta es tu lectura del 3 al 9 de enero vamos a ver capricornio que tiene que decir el tarot para ti comenzando esta primera semana del 2022 voy a iniciar con tu lectura general para ver cómo está tu energía o cuál es ese acontecimiento más importante que viene para ti y luego vamos a pasar a escenarios mucho más específicos como el dinero el trabajo y también asuntos del amor comienzo entonces capricornio veamos qué tiene que decir ok ya ahora sí estoy listo ok capricornio fíjate lo primero que me sale aquí es un asunto relacionado con análisis revisión de tus expectativas tus expectativas en cuanto a algunos proyectos que tienes que subieren estabilidad para ti dinero cómo trabajas cómo te ganas el dinero pero también expectativas en cuanto a una persona en cuanto al amor en cuanto a lo que das y lo que recibes vas a estar aquí procurando cierto equilibrio vas a estar revisando qué debes eliminar dónde debes invertir más y dónde definitivamente capricornio ha estado invirtiendo demasiado para lo que estás recibiendo a cambio aquí veo esto sobre todo lo veo para los solteros te veo allí como como analizando si realmente vale la pena esta situación si vale la pena o no o si ya sencillamente llegó el momento como de pasar la página y qué momento tan oportuno para hacerlo que en este inicio de año ya vamos a comenzar a ahondar en el tema del amor para ver específicamente qué es lo que pasa allí capricornio pero por ahora veo para las parejas aquí hay un asunto capricornio relacionado como con algo que te preocupa en cuanto a tu relación y te veo como buscando quizá consejo en alguien te veo como buscando una solución que tú sabes que tú tienes en tus manos una solución en la que quizá vas a encontrar mayor claridad si vas hacia adentro si confías un poco más en tu intuición también hay algo relacionado con la rutina hay algo como una estructura en una relación que ya se venció no hablo de la relación que se venció se venció la estructura se venció la dinámica ustedes tienen que hacer cosas nuevas tienen que renovar algunas cosas tienen que sobre todo probar quizá en la intimidad la complicidad sobre todo la sexualidad que creo que por allí hay muchas cosas que renovando las capricornio te vas a ayudar muchísimo a recuperar algunos espacios que has estado perdiendo en cuanto a tu vida amorosa en cuanto a tu vida de pareja pero vamos a comenzar ya a ver escenarios más específicos para ti veamos qué tiene que decir este tarot capricornio a ver ok capricornio te tengo una excelente noticia en todo lo relacionado con dinero finanzas tu estabilidad ya vamos a hablar del amor pero por ahora las cartas me están diciendo capricornio a la carta de la fuerza que tienes que ser más disciplinado más constante y e imprimir la fuerza sobre todo algo que tiene que ver con un grupo de jóvenes veo creatividad jóvenes como cosas nuevas inicios emprendimientos y una idea como para renovar para hacer un cambio algo que para ti puede ser sinónimo capricornio de nuevo de emprender de novedad de creatividad de personas jóvenes te veo quizá muchos de ustedes integrando un nuevo equipo o apostando por una idea de negocio por algo paralelo lo que sí te digo capricornio es que se te abren las puertas de la prosperidad apuesta por esa idea apuesta por ese cambio e incluso la carta de la fuerza también te invita a tener un poquito de paciencia si sientes que últimamente los caminos los has tenido como cerrados en cuanto al dinero pero veo grandes ganancias y más que grandes ganancias es la oportunidad de que esto se pueda mantener en el tiempo veo que todo lo que siembres en este momento todo lo que inicias te va a dar muy buenos resultados la carta de la emperatriz me habla de fertilidad pero no te asustes esa fertilidad no me habla de fertilidad en cuanto a números que ahora vas a comenzar a ver definitivamente un mejor escenario era como que te venías o quizás sigues comiéndote allí esas uvas verdes pero ahora definitivamente esta carta capricornio de la emperatriz me dice que se acerca una temporada en la que comienzas a recoger todo ese esfuerzo todo lo que tú sembraste ahora sí capricornio hablemos del amor vamos a ver qué tienen que decir qué tienen que decir las cartas en el escenario amoroso para capricornio capricornio aprovecho para invitarte a que escuches tus predicciones para el 2022 es una edición especial que preparé las tengo ya aquí en mi canal y al final del vídeo te voy a dejar el vídeo o aquí en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que escuches el de tu signo tu ascendente el de la persona que deseas ok continúo esta parte de las de la lectura lo veo especialmente con las parejas y te decía que aquí hay cambios que hay que hacer hay que imprimirle un poco más de fuerza a todo lo que tiene que ver con novedad en tu relación y hay algo que te preocupa te decía que te veía buscando esa respuesta ese consejo en otro lugar aquí hay como como una pena como una tristeza capricornio qué pasa que te veo allí como como triste puede ser esto una algo que vienes arrastrando una pena un duelo que necesitas drenar que necesitas quizás encontrar tu centro a través de la naturaleza pero necesitas atender este duelo con no pensar en esto capricornio con querer pasar la página porque veo la carta del caballo de oros me dice como buen capricorniano te veo allí de pie me encanta eso pero tienes que atender esas emociones reprimidas tienes que liberarla para que sea mucho más fácil seguir avanzando sin embargo la carta del caballo de oros me dice que te levantas de una situación en la que mira no sé si un duelo por un familiar no sé si por problemas en la relación no sé si por cuestiones que tú como persona has estado viviendo pero veo que por muy malo que sea el escenario vas a encontrar la fortaleza para levantarte pero levantarte atendiendo al mismo tiempo esas emociones para que no sea allí como caminando en un en un suelo allí como inestable la carta del sacerdote me dice que tendrás protección divina y que por más oscuro que parezca el escenario capricornio saldrás adelante solo acompañado pero veo y fíjate que esto lo veo y te digo solo y acompañado porque estoy hablando precisamente de las parejas veo que llega un momento que hablaba al principio de tus expectativas que vas a estar analizando donde vale la pena donde no puedes seguir invirtiendo veo que también para muchos capricornianos no se trata de un problema en torno a la pareja sino un problema que ustedes como individuos están atravesando un momento de crisis emocional de inestabilidad emocional y de alguna manera tu pareja va a ser un pilar fundamental para que tú puedas superar esta situación juntos serán más fuertes y si se trata de un problema ya con tu pareja una situación que vienes arrastrando con tu pareja te digo la carta del sacerdote vas a tener la claridad para tomar las decisiones que tienes que tomar por más duras que sean pero al final del día tú vas a seguir apostando por ti por lo que a ti te da tranquilidad y sabes que de verdad se puede mantener en el tiempo ahora voy con los solteros vamos a ver capricornio soltero ok mira para los capricornianos solteros aquí si yo los veo de maravilla aquí hubo mira no sé tú pasaste como por una mala racha como por una energía negativa aquí veo como conflictos relaciones tóxicas una persona controladora celosa o sencillamente y te digo una cosa capricornio yo no soy muy de estar aquí pregonando que te hicieron un trabajo que te hicieron un daño y por eso te va tan mal en la vida no pero aquí si te digo hay personas muy malas en tu entorno hay personas con muy malas intenciones y de hecho hay personas buenas pero tienen una energía tan pesada capricornio que yo te digo no estés comentando tus cosas no estés comentando tus planes sé muy cuidadoso como buen capricorniano con lo que vas a decir y más si se trata de tu vida íntima de tu vida romántica mientras más reservado sea vas a comenzar a ver cómo se comienzan a abrir los caminos o por lo menos las cosas no se caen para ti te veo celebrando en una situación que antes te generó malestar que antes era como una nube gris te veo saliendo de una situación negativa cómo yo veo esto la solución de una conexión se solucionan muchas cosas en una conexión importante para ti y venían como una turbulencia todo era malo todo les molestaba todo era un malentendido todo era un distanciamiento ahora hay más motivos para sonreír que para estresarse y por otro lado veo que se trata no de una solución pero sí de que se aleja lo que se tiene que alejar y que era sinónimo de malestar de toxicidad de control estas energías definitivamente aquí hubo como una discusión y ahora se va a dar como una conversación o como la oportunidad de hacer las paces como te dije ya sea para ya sacar de tu vida lo que haya que sacar mira desde esa situación de hacer las paces o definitivamente de consolidar algo pero ahora con mejores bases te veo en alegría la carta del sol una carta maravillosa y esta carta sobre todo la carta de la sota de bastos y el seis de copas me habla esta energía tiene que ver capricornio con algo de tu pasado aquí hay un encuentro una conversación relacionada con alguien de tu pasado y esto te trae alegría porque es como que se coquetea o se consuma la idea de una reconciliación se habla de una reconciliación se propone hay una intención de una reconciliación y esto básicamente se va a dar a partir de una conversación de hecho para muchos se trata de un encuentro más que una conversación vía telefónica vía mensajería de texto y esta te hablaba de la posibilidad de una reconciliación porque quizá a lo mejor inicialmente es vamos a ver cómo está el escenario vamos a ver cómo me siento pero veo que sobre todo la otra persona viene como que muy decidido o muy decidida a intentarlo nuevamente pero la carta de la sota de bastos al final del día me dice que aquí hay ciertas cosas que se tienen que conversar aquí hay ciertas cosas que también tienen que cambiar cierta dinámica para que no vuelvan a cometer los mismos errores y no es la primera vez que te lo digo pero vamos capricornio a sacar tres cartas más para ti ok mira lo que te comentaba de esa posibilidad de reconciliación yo aquí veo mira yo te veo súper alegre te veo encantadísimo encantadísima súper ilusionado y eso me encanta eso me encanta porque vas saliendo poco a poco de esa energía como de estancamiento o de sequía que tenías allí en el amor sin embargo aquí yo veo en torno no sé si estamos hablando capricornio de la misma persona tú más que nadie lo sabrás pero si veo una persona que te ofrece un cambio te ofrece la posibilidad de un acercamiento está allí como o quiere estar presente o va a estar presente en tu vida la carta del emperador me habla de ideas muy firmes de una posición de cierta intransigencia como que esta persona le cuesta del todo cederte espacios que quiero decir con esto para no enredarte mucho quizá cierto miedo al compromiso le cuesta mucho ceder ciertos espacios siente que quiere ir poco a poco siente que no quiere avanzar tan rápido aunque quiere pero como que está como tiene cierto recelo con su soltería con lo que está viviendo a lo mejor estuvo mucho tiempo casado mucho tiempo casado o no ha terminado del todo de cerrar un ciclo y esto de alguna manera como que le impide ceder ciertos espacios emocionales de su vida y veo que esto tú lo vas a notar tú lo estás notando si ya esto está sucediendo capricornio y te digo a pesar de que hay cambios positivos a pesar de que hay una intención tú tienes que revisar si de verdad esa posición hablemos de beneficios si esos beneficios que te está ofreciendo esta persona el lugar en su vida que te está ofreciendo esta persona realmente a ti te funciona porque veo que a lo mejor la primera semana bueno no me importa mucho nos vemos de lunes a viernes no te escribo en la noche o somos amigos y todavía no le ponemos nombre a esto pero tienes que revisar si tú a la vuelta de un mes puedes seguir tolerando soportando esta situación o si tú porque yo te veo a ti como queriendo más queriendo avanzar más de lo que esta persona está dispuesta o quiere dar eso es si estamos hablando de la misma persona con la que veíamos esas energías de reconciliación entonces aquí te digo disfruta tu momento pero piensa si esta situación si lo que si lo que te está ofreciendo realmente te funciona y sobre todo si se puede mantener en el tiempo Capricornio ahora voy a sacar una de estas cartas para darte tu guía consejo o tu señal de la semana vamos a ver signo de tierra ok Capricornio y fíjate que te vuelve a salir esta carta en los últimos días te ha salido ya si no me equivoco un par de veces te sale la carta de lo simple y lo ordinario y aquí esta carta te invita a desprenderte un poco de situaciones estresantes te invita a desconectarte un momento de los problemas no olvidarte de los problemas pero a veces para encontrar la solución tenemos que ver las cosas en retrospectiva desde otra perspectiva desde otro punto de vista entonces esta carta te invita a tomarte un momento para ti a desconectarte no para no solucionar los problemas todo lo contrario para encontrar una solución aquí la carta de lo simple y lo ordinario también te está invitando Capricornio a que atiendas más tu lado espiritual momentos con la familia retomar algún hobby algo que a ti por más sencillo que sea por más que otras personas lo subestimen que para ti implica ese momento de tranquilidad ese momento de felicidad ese momento que tú mismo te dedicas a ti a veces estás para todos a veces estás demasiado enfocado en el trabajo en que las cosas salgan bien y te olvides de disfrutar las cosas simples las cosas pequeñas de la vida esta carta te está invitando y sobre todo en este panorama bastante movimiento bastante movida emocional las parejas los solteros te está invitando a desconectarte un poco para que encuentres esa solución que quizás la tienes allí enfrente pero por estar enfocado tanto en el problema no le has prestado tanta atención a esas señales que de alguna manera la vida Dios te ha estado enviando ok Capricornio ahora sí es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo Capricornio dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado Capricornio que tengas una excelente semana Capricornio